¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a N.S. Saludos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a N.S. Saludos! Y por todos ustedes ofreceremos la misa de cada primer viernes de mes. Y en esta semana de mis 1, 2 y 3, te voy a decir cosas importantes de San José. ¡Tres! ¡San José es el esposo de la Virgen María! ¡Dos! ¡Es el santo del silencio! Porque en los evangelios no dice ninguna palabra. Pero es el hombre de la acción. ¡Uno! Y así como alimentó, educó y cuidó al niño Jesús, es el modelo de todos los papás del mundo. ¡Y ahora vamos a felicitar a los cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Y no te olvides que el 19 de marzo es el Día de San José! ¡Bienvenidos a N.S. Saludos!